La feria de tecnología más importante de Europa tiene lugar en Alemania. Y Tec ha llegado hasta aquí para mostrarte lo último. Esto es IFA 2017. Acabamos de llegar al boot de LG para conocer lo que ha sido denominado como el mejor celular del IFA de este año. Tengo en mis manos al LG V30 que tiene una pantalla de 6 pulgadas OLED, lo que quiere decir que se ve impresionante. Tiene una memoria de 64 GB y 4 de RAM. Y lo más chévere es que se puede expandir hasta 2 TB. ¿Por qué tanto? Porque este celular ha sido pensado para hacer cine, ni más ni menos. ¿Cómo así? Ahora te lo explico. Bueno, a ti que te gusta hacer videos o de repente quieres incursionar en el mundo del cine, este celular es perfecto para ti. ¿Por qué? Porque el modo cine tiene opciones súper interesantes que podrías usar si es que quisieras hacer un corto o hasta tu propia peli. Tiene tres opciones principales. La más importante es la que nos da varios filtros para la imagen que le da un look diferente a lo que sea que quieras tomar. Tenemos la otra opción que se llama Point Zoom, que lo que hace es hacer un zoom como si lo estuvieras haciendo con una cámara profesional, con un lente de una cámara profesional. Y como el modo cine también se presenta para hacer fotos, no solamente videos, nos presenta la opción Graphic. Tenemos, por ejemplo, valores predeterminados aquí en los que podemos tomar fotos de situaciones especiales como fotos artificiales, paisajes, atardeceres, lo que queramos. Así que ya lo sabes, esta es la opción que nos presenta la nueva cámara del LG V30. Nos encontramos ahora en el stand de DJI y tengo en mis manos el drone Spark, que es el modelo más pequeño que tienen y es básicamente para uso doméstico. Lo chévere también de este drone es que se controla de forma gestual. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si tú estás con unos amigos y quieres tomarte una selfie, simplemente lo saludas y el drone ya sabe más o menos a qué distancia alejarse para tomarte la selfie. DJI Spark está a más o menos 600 dólares. Ya lo sabes. DJI Spark está a más o menos 200 dólares. Y no vas a estar sintiendo ahí ese sonidito así que a veces afecta en las grabaciones. Otra de las diferencias es el tiempo de la batería dura 3 minutos más. Ahora sí puede durar media hora tu grabación. Y también el color cambió. Entonces ya lo sabes, este es el nuevo Mavic Pro Platinum que suena muchísimo menos y va a estar mucho mejor para lo que sea que quieras grabar. Para terminar, este es el Phantom 4 Pro. Tiene toda la tecnología del modelo anterior pero con una diferencia que ha sido en respuesta a los usuarios que en su mayoría son fotógrafos. ¿Qué pasa? Los fotógrafos quieren tener toda la tecnología de este drone pero también quieren que se vea bonito. ¿A quién le gusta ver sus equipos así llenos de huellas, que se vean sucios? A nadie. Entonces los chicos de DJI han sacado este drone con una capa anti-huella para que se vea súper limpio, súper profesional para todos los fotógrafos que quieran tener así sus cositas súper bonitas. Ya lo saben, este es el Phantom 4 Pro. Ahora que está tan de moda la cerveza artesanal, hemos encontrado unas maquinitas que van a permitir que te prepares tu propia cerveza. ¿Cómo? Bueno, es un proceso que dura aproximadamente dos horas. Luego dejas el líquido fermentando durante siete días y después de eso ya te puedes tomar tu propia cerveza. Acá las estamos probando, está más o menos 400 dólares, de 400 a 600 dependiendo del modelo y la verdad es que está muy buena.